Y ahora vamos a La Última Mirada con Juan Carlos Ampie, quien nos presenta una entrevista exclusiva con el empresario chino Wang Jing. Bienvenidos a La Última Mirada News con todas las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Esta semana la ley del canal interoceánico se publicó en la Gaceta, pero no en español, nuestro idioma oficial. Se publicó en inglés. Interpelado sobre el asunto, el asesor económico Bayardo Arce dijo. Yo desgraciadamente no leo inglés, no leo inglés, entonces no sé qué hay. ¿Están pensando lo mismo que yo? Éxito. OpenEnglish.com ¿Saben quién es otro que no leyó el proyecto del canal? Bueno, no he visto yo la publicación, no la conozco, no la conozco, no tengo opinión alrededor de ella. Eso sí inspira seguridad. El vicepresidente, que tomaría las riendas del país si algo le llegara a pasar al presidente, no tiene ni idea sobre la ley que va a partir a Nicaragua en dos. ¿Será que alguien leyó la ley? Ah, claro. En otro orden de asuntos, el diputado Eduardo Montealeire, líder de la oposición, citó una declaración del empresario chino Wang Jing, tomada de una cuenta satírica de Twitter. Diputado, mantenga la calma, cancele su cuenta de Twitter y dedíquese al Facebook como toda la gente de la tercera edad. ¿Saben? Ese es el tipo de manipulación de la derecha que el gobierno lucha por detectar a través de los talleres tecnológicos de la JS. Eso es plata bien invertida. Este viernes, el gobierno celebró un aniversario más del repliegue táctico a Masaya, aunque en realidad el repliegue no ocurrió el 5 de julio de 1979, sino que el 27 de junio. ¿Por qué cambiaron la fecha? ¿Será que alguien quería gozar de un fin de semana largo? En el plano internacional, el norteamericano Edward Snowden busca asilo en un país que no lo extradite a Estados Unidos, después de denunciar los programas de espionaje ejecutados por la Agencia de Seguridad Nacional, para la cual trabajaba. Nicaragua está entre los 20 países a los cuales habría remitido una petición formal. Y a propósito de esta noticia, ahora, como todo noticiero que se respeta, tenemos un concurso. ¿Dónde en el alba está Edward Snowden? Vamos a tomar una llamada del público. Aló, ¿con quién hablo? Mariela. ¿De dónde nos llamás, Mariela? De Linda Vista. A ver, Mariela, ¿estás lista para jugar? Sí. Mira las fotos y decime, ¿dónde en el alba está Edward Snowden? ¿Está en el lago Titicaca? No. ¿Está en Varadero? No. ¿Está en el muelle Salvador Allende? Ahí está, ahí está, en el Salvador Allende. Muy bien, Mariela, te has ganado una camiseta de la juventud sandinista de la última edición, bendecida, prosperada y en victoria. Felicidades, Mariela. Pero si ya tengo como 20. ¿Son de la juventud sandinista? No, trabajo en la alcaldía de Managua. Bueno, Mariela, ahora tienes 21. ¿Qué es ese consumier? Creo que se la vamos a guardar a Edward Snowden. En otras noticias, la noche del martes, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue víctima de un desaire diplomático cuando su avión no consiguió permiso para aterrizar en Portugal y Francia. Estos países sospechaban que llevaba a bordo a Edward Snowden. En Managua no se hicieron esperar las manifestaciones en solidaridad con Evo. Pero, ¿saben qué, muchachos? Hay otro boliviano con problemas migratorios que necesita solidaridad. Carlos Ariñez Castel. ¿Se acuerdan? El que Nicaragua deportó ilegalmente solo porque era el compañero de Soyla América Ortega. ¿No? Bueno. Y ahora tenemos una primicia para ustedes. Desde Hong Kong vía satélite, Wanjin en persona. Bienvenido, señor Wanjin. Dígame, ¿por qué quiere hacer un canal interoceánico en Nicaragua? Yo amo Nicaragua. Yo quiero hacer un sueño de ustedes. Ustedes tienen que darme mucho dinero. Es el mejor camino. ¿Cómo es posible conseguir inversiones si aún no están finalizados los estudios de factibilidad? Pero, dijeron que los estudios tomarían dos años. Lo que ya de por sí es poco, los de la ampliación del canal de Panamá tomaron cinco años. ¿Señor Wan, ya hemos escuchado este tipo de promesas? La refinería del supremo sueño de Bolívar se construye a razón de una piedra por año. Y ahora ni siquiera va a ser refinería, va a ser un depósito. Wanjin no es un presidente de Nicaragua. Tenemos una gran organización de Nicaragua, desde el mundo de Maclarty. Incluso, uno de los directores de Maclarty es John Negroponte, ex embajador de Estados Unidos en Honduras durante los 80's. El entonces presidente Daniel Ortega lo etiquetó como enemigo de la revolución. ¿Eso no le molesta al comandante que ahora Negroponte asesore al canal? ¿Qué hay de las credenciales ambientales de su equipo? Su vocero, Rondal McLean, fue uno de los defensores de la ley de privatización del agua en Bolivia. Ustedes no han de perder mucho con la salud del Cozibolka, ¿verdad? Pero ¿por qué no se abrió el proyecto a concurso? ¿Por qué usted no competió con otro inversionista? ¿Por qué lo escogieron de dedo? ¿Cómo que migración? Pero yo soy nicaragüense. De plano que nadie le dio esa ley. Así llegamos al final de la última mirada de news. Y recuerden, este es el país de Wang. Nosotros solo vivimos en él. Buenas noches. Ustedes son de migración. Vamos a llamar a Migración y los mantendremos informados sobre qué está ocurriendo con Juan Carlos Ampiez. De esta manera llegamos al final de esta edición. Recuerden que... ¿Aló? Carlos, creo que estoy en Costa Rica. Gracias por ver el video.